Sigue la W, presenta Juan Pablo Calvás. Dos del mediodía, seis minutos, Andrea, buenas tardes. Juan Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal toda la protesta de los transportadores? Hay mucha noticia hoy, ¿no? Bueno, uy, no. No, no, no. Es que ahorita nos vamos con un resumen de noticias que está gordo, popocho. Pero la protesta de los transportadores, ¿usted la vio ayer bloqueando las principales avenidas de las principales ciudades del país? Pues sí, es que están saliendo los trapos rojos en muchos de estos buses intermunicipales que dicen ellos que tienen una pérdida de 7 mil millones de pesos diarios. Y están hablando de que son cerca de un millón de familias en todo el país que dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos ayuda del gobierno porque de verdad no aguantamos más. Muchas familias dependen de esto. Y, por ejemplo, a nuestro sector no nos ha llegado una ayuda directa del gobierno. Así que siguen agitando esos trapos rojos, obviamente con el dilema de qué hacer porque no estaríamos todavía preparados para reactivar todo el transporte municipal sin que se corra riesgos para la salud. Pues ahí está, entonces, este dilema. Le voy leyendo, Andrés, algunos comentarios que ya están haciendo los oyentes de Sigue la W con nuestro numeral que regresen las flotas es. Arroba usuario 6073, numeral que regresen las flotas es. Lo más sensato, somos seres humanos y son nuestros familiares. Sin importar virus o hambre que estén pasando, nada es al azar, mueren más por otras causas. Arroba Andrés 86 Santos, escribe numeral que regresen las flotas es. La oportunidad de muchas familias de volver a tener un sustento básico, todo con los protocolos adecuados para la situación actual. Arroba EDGMOP, escribe numeral que regresen las flotas es. Unificar familias, mejorar la salud mental de las personas que estamos solos en otras ciudades. Posdata, abiertas pero con condiciones y restricciones, no es paseo. Numeral que regresen las flotas es. Bueno, es que Paola, a esto que mencionábamos de la protesta de ayer, hay que sumar el otro ingrediente. Y es la cantidad de colombianos que están yendo a las centrales, perdón, a las terminales de transporte a decir, necesito un bus que me lleve a la ciudad, hagan buses humanitarios, devuélvanos a las ciudades. Y ayer no más, aquí en la terminal de Bogotá, las filas eran impresionantes. Sí, también es un asunto de humanidad porque hay mucha gente que tiene que regresar a sus ciudades de origen o que necesita encontrarse con sus familias en otros destinos y por eso también necesitan estos buses que ellos han llamado humanitarios. Pero de todas formas, Juan Pablo, importante recordar que este sector cada año, mire, moviliza 550 millones de pasajeros en todo el país. ¿Usted sabe cuánto moviliza el transporte aéreo? Perdón, repítame la cifra, por favor. 550 millones de pasajeros. 550 millones de pasajeros al año. Al año. Y el transporte aéreo, 40 millones al año. O sea, vea la diferencia, es un sector muy importante y son las empresas las que están hoy llamando la atención del gobierno, las empresas de transporte público, de transporte intermunicipal, que están llamando hoy la atención del gobierno para que se reactive este sector. Porque, bueno, en algún momento se habló de salvar algunas aerolíneas porque a estas empresas, digamos, que si no las han volteado a mirar, ellas también quieren que las salven, que les ayuden. Y, además, un punto muy importante, Juan Pablo, y es que esta movilización que vivimos ayer en el país la está liderando única y exclusivamente los empresarios. ¿Por qué le digo esto? Porque nada tienen que ver los gremios que representan a estas empresas en estas movilizaciones y en este llamado al gobierno nacional. Ellos están divididos, están, digámoslo así, peleando los gremios con las empresas porque las empresas no se sienten bien representadas, porque los gremios no han pedido al gobierno un mensaje contundente, una ayuda contundente. Y entonces ellos dijeron, ok, si no lo hacen nuestros representantes, lo hacemos solos y salimos y protestamos. Y por eso ayer vimos, entonces, decenas y decenas de buses en las principales vías de las principales ciudades del país. Mire, le voy a leer, Andrea, dos comentarios más antes de irnos con nuestros invitados. Arroba Cari 757, escribe, numeral, que regresen las flotas es el colmo que se propicien temas como estos. Cuando ustedes mismos hablan que no está bien abrir el confinamiento en este momento, por favor, coherencia. Pues estamos planteando el tema porque está sobre la mesa, es un sector que lo está pidiendo. Así como los abogados han pedido ayuda, así como los arrendadores y arrendatarios han pedido ayuda, estamos viendo qué señalan. Arroba Gustavo Condes, numeral, que regresen las flotas es. Hay que ver qué tan rentable es mover un bus con el 35% de su ocupación, el tema de los protocolos. Pero bueno, vámonos con nuestros invitados. Arrancamos con Mauricio Atuesta. Él es gerente de Copetran, una de esas empresas que conectan al país. Don Mauricio, bienvenido a Sigue la W, muy buenas tardes. Don Mauricio Atuesta, me escucha, por favor, active el sonido de su Zoom para que podamos escucharlo y así poder conversar a esta hora. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Gracias, don Mauricio. Cuéntenos. Copetran, ¿cuántos buses tiene? ¿Cuántos conductores tiene? Mire, nosotros tenemos alrededor de 550 buses. En este momento estamos totalmente paralizados. En estos 550 buses tenemos más de 1.100 conductores que no están recibiendo desde hace dos meses. No han tenido la posibilidad de trabajar. Y hay muchos empleos y muchas familias que están en juego. Y las empresas ya estamos en una crisis profunda. Ya no aguantamos más. Definitivamente es necesario que el gobierno analice muy bien la situación del sector transporte intermunicipal. Ya que están en grave riesgo más de 125.000 empleos directos y 600.000 indirectos que genera el transporte intermunicipal. Y están a punto de desaparecer. Mire, en Colombia hay 70.000 conductores que están sin trabajo porque las empresas tuvieron que suspender sus contratos del 70% de sus trabajadores porque no hay cómo pagarles. No tenemos liquidez. Los bancos ya no prestan dinero porque somos un sector de alto riesgo de acuerdo a lo que está pasando. Bien, don Mauricio. Don Mauricio, yo quiero que vayamos poco a poco. Entonces, yo le voy a leer unos comentarios que están llegando con el numeral que regresa en las flotas ES para que usted me dé su opinión. Yo me quedo con este comentario, don Mauricio. ¿Hablar de poner otra vez a funcionar el transporte terrestre no es reactivar uno de los mayores factores de propagación, uno de los mayores vectores de propagación del virus que podría ser el que la gente empiece a ir de un lado a otro en el país? A ver, mire, nosotros nos acogemos al cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad necesarios para establecer un transporte seguro. Estamos implementando un protocolo donde vamos a llevar un 50% de ocupación en los vehículos para que el usuario que viaje con nosotros no tenga la posibilidad de contaminarse debido a que vamos a adoptar todo lo que tiene que ver con la circular 004 y con la resolución 0666, donde establece claramente los protocolos de bioseguridad para el transporte intermunicipal, que ya están claros por parte del Ministerio de Transporte. Desafortunadamente este virus llegó para quedarse un buen tiempo y no vamos a nosotros a ser el sector que tengamos que parar durante todo el tiempo que dura el virus porque simplemente, de acuerdo a lo que dicen los expertos, vamos a tener dos años de virus y no podemos tener una cuarentena indefinida y nosotros simplemente morimos y dejamos que nuestras empresas entren a quiebras y degeneramos una cantidad de empleos. Hay que entender que hay que empezar a vivir y tener en cuenta que tenemos unas condiciones diferentes y tenemos que adaptarnos y la sociedad tendrá que adaptarse para vivir con este virus. Entonces, mientras que llega una vacuna necesitamos soluciones y soluciones urgentes de parte del gobierno nacional y nosotros estamos dispuestos a hacer y a colaborar en todo lo que podamos hacer. Adicionalmente, el servicio de transporte intermunicipal es un servicio básico, es un servicio elemental y toda la gente tiene la necesidad de transportarse. Si no lo hacen con el transporte formal como lo hacemos nosotros, lo van a hacer con el transporte informal como ya está ocurriendo. Porque a nosotros nos llaman... Sí, don Mauricio, ahorita vamos a entrar en eso porque ese es otro asunto del cual hemos tenido noticia y es que se están haciendo tras recorridos ilegales en las noches de una ciudad a otra. Pero espéreme porque le quiero leer más comentarios que llegan con nuestro numeral que regrese en las flotas es arroba tmargarothth, escribe numeral que regrese en las flotas es debe ser una decisión responsable habilitar rutas por ciudades y municipios con bajo índice o cero índice de contagio por COVID arroba ericarre2641 numeral que regrese en las flotas es que llegue el COVID a Santander, a pueblos y al campo miren que en Santander ya no hay COVID y apareció de personas que llegaron de otros lados arroba rxfabio, escribe numeral que regrese en las flotas es todo debe ser bajo la responsabilidad de los pueblos y demás ciudades que no dejarán entrar personas de partes del país con más contagios y arroba jaime dmmx escribe numeral que regrese en las flotas es muy duro pedir transporte cuando estamos en un país indisciplinado finalmente arroba sociedad col escribe numeral que regrese en las flotas es lo mejor que pueden hacer Paola, su pregunta para don Mauricio Atuesta gerente de Copetran Sí, don Mauricio, ¿qué alternativas entonces le pueden proponer ustedes al gobierno para que les permita reactivar el sector? por ejemplo, en las ciudades el sistema de transporte masivo pues digamos que se ha establecido que funcione en un 35% de su ocupación si se reactivan el transporte intermunicipal ¿podría funcionar como? ¿en qué porcentaje de ocupación para que precisamente se disminuya el riesgo de contagio y de llevar el virus a otras regiones del país en donde no ha llegado? Realmente de acuerdo a las autoridades sanitarias pues establecieron que debería haber un metro de distancia entre los usuarios de transporte intermunicipal nosotros nos acogimos a eso y eso sí pidiéndole al gobierno nacional que nos ayude a subsidiar el tema del combustible y los peajes ya que nuestro punto de equilibrio está en el 70% nosotros antes de viajar o de realizar un viaje pues nosotros estamos al tanto de la declaración de salud de los usuarios y de esa manera responsablemente nosotros prestamos nuestros servicios y lo que hacemos es hacerlo de la forma más segura porque la gente que tiene que viajar lo va a hacer de cualquier manera y si nosotros... Sí, pero don Mauricio pero don Mauricio para que sea rentable un viaje ¿con qué ocupación podría una flota estar? El 70% ¿70%? ¿70%? Llegamos al punto de equilibrio yo quisiera mire yo quisiera decir esto sería bueno que si a nosotros nos toca andar con el 35% de la capacidad de transportadora o con el 50% o con el 70% tuviéramos la posibilidad también de pagar el 50% del combustible el 50% de los peajes el 50% de las tasas de uso es que eso es lo lógico en el que el gobierno debe intervenir porque de lo contrario nosotros de verdad estamos en riesgo de entrar en una quiebra colectiva Listo don Mauricio permítame porque vamos a ir ahora con otra de las grandes empresas de transportes en Colombia Coomotor su gerente es don Armando Cuellar señor Armando gracias por estar con nosotros bienvenido a Sigue la W Buenas tardes a todos un saludo especial Andrea a todos los que nos están en estos momentos escuchando y viendo los cibernautas en este espacio que estamos compartiendo así es así es permítame porque quiero leerle unos comentarios y quiero arrancar con una pregunta de lo que nos están escribiendo con nuestro numeral que regresen las flotas es le voy a leer tres comentarios y luego voy con la pregunta don Armando mire escribe a esta hora con el hashtag numeral que regresen las flotas es arroba julian jacobo numeral que regresen las flotas es cuando hacen paro no les importa la población que se debe movilizar cuando no les suben al transporte les da por protestar quejándose de las personas que no usarán el servicio ahora se comprometen a llevar usuarios a la mitad sin pérdidas arroba enrique 2009 escribe numeral que regresen las flotas es indispensable y necesario pero con todas las indicaciones biosanitarias y los protocolos de pasajeros y en carretera y arroba jcjm548 escribe numeral que regresen las flotas es un suicidio vivo en un pueblo ahora y media de Pereira la flota occidental es la empresa de aquí antes la norma decía que no puede ir gente de pie conductores irresponsables empresas que abusan de los usuarios transportan hasta en el techo y en el facebook live oscar daniel escribe me parece muy irresponsable que abran este medio de transporte quieren reabrir intermunicipales cuando ellos son los primeros en violar las normas me quedo don armando cuellar de coo motor con este comentario de oscar daniel a través del facebook live que estamos en este momento en w radio colombia los lo que vemos normalmente en las carreteras don armando es que a los buses por ejemplo les ponen unos sellos al salir de las terminales esos sellos a veces van sueltos y empiezan a llenar esos buses sin ningún control en algunas ocasiones paran donde no deben parar en algunas ocasiones los conductores de los vehículos de transporte intermunicipal como los de su empresa o los de las otras empresas no vamos aquí a hablar de una sola incumplen las normas van en contra superan la velocidad máxima permitida en fin los videos en las redes son infinitos al respecto cómo se puede confiar en que se van a cumplir unos protocolos cuando en la situación de anterior normalidad los transportadores terrestres no cumplen con las normas e historiadamente no lo han hecho no cumplen con las normas que les aplican este tipo de vehículos qué tranquilidad puede tener un colombiano de que se van a cumplir unos protocolos si las normas básicas no las cumplen gracias gracias verdad que lo básico aquí lo mencionan agradecemos el 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 cibernauta B que nos dice que trabajemos con protocolos yo quiero mencionarle que desde el 12 de mayo ya estamos transportando las personas exceptuadas en la mediana y larga distancia con protocolos de bioseguridad el ministerio de salud y el ministerio de transporte ya han establecido un protocolo de bioseguridad para las empresas de transporte en ese transporte de exceptuados que se hace desde medellín hacia el sur de colombia de bogotá hacia el sur de colombia de cali de pereira hoy las empresas lo estamos cumpliendo estamos haciendo una operación prácticamente de terminales a terminales no vendiendo tiquetes ni recogiendo personas en el vehículo esa parte la hemos venido cumpliendo desde el 12 de mayo a hoy que todavía estamos en el transporte de los exceptuados nos mencionan que el desorden de la anterior en la época normal que el exceso de velocidad que los sobrecupos hombre eso eso es un tema que indudablemente en las nuevas condiciones está prohibido nosotros planteamos que vamos a trabajar con una ocupación segura el ministerio nos ha planteado que el 50% pues hay que mirar la estructura de costos sobre el 50% como lo dice Hernán Mauricio al gerente de Copetrán o sea no tenemos y había una de esas preguntas allí de los cibernautas que cómo haríamos para operar pero lo único lo único cierto es que en la operación que hoy más de 15 empresas en Colombia estamos haciendo de larga distancia con los exceptuados en el decreto y hoy el presidente va a sacar el nuevo decreto con más actividades económicas exceptuadas del aislamiento preventivo obligatorio por cuarentena o sea que hay más personas van los centros comerciales entonces se va a necesitar más transporte nosotros en la mañana de hoy tuvimos una reunión con la ministra de transporte a las 7 de la mañana dialogamos estos puntos y lo que queremos transmitirle a nuestros usuarios es que nosotros no somos propagadores de virus nosotros no llevamos la pandemia no la hemos traído pero sí le fuimos contundentes con la ministra y hoy con ustedes y los cibernautas que nos dicen que es un peligro que es una irresponsabilidad si hay un peligro y hay una irresponsabilidad ¿saben por qué? porque el transporte ilegal el pirata el informal es el que está transportando sin ningún control desde las diferentes ciudades entonces señor Armando perdón sin ningún control está transportando el virus claro mire usted tocó un punto también importante y es la posibilidad también de recibir una ayuda por parte del gobierno o ampliar los créditos o identificar de qué manera se puede aliviar un poco toda esta crisis que usted nos manifiesta nos escribe Claudia desde Bucaramanga dice entonces ellos van a trabajar esa pérdida esa parte de todo de esos peajes son carísimos que cobran son impuestos que tienen que pagar los seguros y otras cosas que el gobierno cobra y ella es trabajando a pérdida la pregunta muy puntual es para tratar de demorar un poco más el regreso para que no vaya a generar mayor riesgo de contagio porque estas semanas van a ser decisivas ¿hay alguna posibilidad concreta con el gobierno que ustedes le pidan o que ellos le hayan dicho bueno lo vamos a estudiar para tratar de retrasar ese regreso hacerlo muy ordenadamente y mientras tanto aliviar la carga financiera que ustedes tienen ¿cuál es esa propuesta? Hay que recordar que ayer hubo una movilización social nacional de transportadores fundamentalmente de transportadores en todo el país fue el pañelo blanco y para el primer cibernauta le diría nosotros nunca es más es primer vez yo recuerdo que la primera reunión más unificada del transporte fue por allá en el año 69 no lo ha vuelto a haber después de esa marcha social en 1969 hasta ayer por eso es un hito en la historia del transporte intermunicipal de pasajeros esa movilización del transportador levantando la bandera roja que se ha convertido en el símbolo mundial del hambre es la cuarentena sin hambre pero puntualmente esa ayuda del gobierno ¿cuál sería? la ayuda del gobierno le hemos planteado ocho puntos que los conocieron los medios dentro de eso está que los peajes que hay un beneficio hasta el 31 de mayo nosotros no lo hemos podido tener porque no estamos moviendo la flota entonces decimos debe prorrogarse el tema de cesión de peajes y una disminución en el precio de combustible para nosotros poder tener una tarifa costeable además que los el endeudamiento que los transportadores y las empresas teníamos antes del 12 de marzo que se decretó la emergencia sanitaria pública que esas obligaciones que el gobierno las trasladó a 120 días y que ya vamos a completar esos 120 días sin producir un peso se difieran también a un largo plazo con periodos de gracia y una tasa de financiación del DTF y haya una una intervención directa del estado a partir de unas líneas de crédito que nos permita aliviar esta situación de liquidez y de insolvencia que están sometidas muchas empresas de transporte somos 536 empresas de transporte estamos en esta difícil situación y por eso uno de los puntos justamente el quinto es el tema de los créditos directos al sector porque no hemos tenido aquí ha habido intervención del gobierno en términos generales a toda la población beneficios que seguramente se han recibido pero son extendidos a la población beneficios sectorial directo a la población hasta el momento lo único que hemos tenido es la devolución de los fondos de reposición que son de los transportadores y que están ayudando a aliviar una situación de sobrevivencia don Armando permítame porque voy a leer aquí otros comentarios que están llegando mire algunos que están además del lado de ustedes escribe arroba Samir Echeverry numeral que regresen las flotas es llevamos 67 días con las operaciones paradas en un 97% no somos quienes transportan el virus a los municipios son los informales que están realizando viajes sin protocolos a estos son a quienes deben hacerle control en las vías escribe arroba nata ve a mezquita numeral que regresen las flotas es una posibilidad alta de que las personas se desplacen más por turismo que por necesidad de laboral hay que pensar en las ciudades y departamentos donde la población es mayormente de la tercera edad escribe arroba jorgeandresfars7 numeral que regresen las flotas es indispensable que se reactiven con normas de seguridad y que cada persona asuma la responsabilidad ya es hora de ser serios los colombianos al menos con esto y finalmente escribe arroba colombianos ex en Estados Unidos la intervención de jueces obligando a reactivar la economía disparó al 50% la cantidad de contagiados y muertes numeral que regresen las flotas es un error paola sigamos con don armando cuella gerente de comotor y en segundos vamos a ir a barranquilla porque nos vamos a conectar con expreso brasilia así que atentos en barranquilla adelante paola si pues precisamente juan pablo don armando nos atiende desde la ciudad de neiva porque esta empresa comotor transporta hacia el sur del país y pues yo le quiero preguntar buenos buses color azul yo he montado en comotor no le voy a decir a qué destinos bueno pero al sur del país a pitalito llegué en comotor se lo tengo que confesar hermosa ciudad del huila al bello sur del huila no y vea don armando en el departamento del huila ya hay reportados 240 casos 44 casos positivos de covid 19 no es una cifra tan alta pero si es preocupante y además porque siguen aumentando diariamente los casos por ejemplo hoy solamente ya son seis más que se registran en solo la ciudad de neiva qué pasa si por ejemplo llegan ustedes o se reactiva este sector y los entes territoriales o la misma población impide que las que los buses que el transporte intermunicipal pueda llegar con la gente para pues evitar el contagio por ejemplo hay una localidad de neiva perdón del huila algeciras no ha entrado el servicio de transporte público desde el día 21 de marzo a hoy no ha entrado un carro de servicio público pero el covid entró allá es la pregunta que no hacemos cómo entró el covid allá el virus aquí hay es más aquí en el huila no hay transporte conurbado o sea de corta distancia en los 37 municipios pero la pregunta cómo ha llegado a la mayoría de los municipios lejanos donde no ha llegado el transporte público esa es la pregunta que nos hacemos por eso hoy le decimos nosotros le podemos garantizar a nuestros usuarios un transporte seguro y confiable con todos los protocolos de bioseguridad que en el mundo los están aplicando pero es que el informal como lo señaló un cibernauta el informal el pirata el particular está llevando a las personas sin ningún control y sin ninguna vigilancia del estado eso es lo que le decíamos ministra mire no es justo estas empresas de 70 años nosotros acabamos de cumplir 59 años y otras de 75 y 80 que se ha creado ingentemente con el esfuerzo de transportadores que nosotros estemos confinados encerrados en cuarentenados y nos digan seguimos allí pero el informar el usuario si se está moviendo porque hay una demanda por el centrado en fin mire hoy usted entra a un medio de esos de redes sociales y encuentra personas que ofrecen servicio privado de transporte en Eiba Bogotá a 250 mil pesos el tiquete y la gente viaja porque tiene la necesidad y normalmente ¿cuánto vale? ¿cuánto vale normalmente? y normalmente el transporte vale de 58 mil pesos mire es que don Armando no se me mueva de ahí no se me mueva de ahí voy a ir rápidamente con nuestro corresponsal W en Tunja con Jorge porque Jorge nos va a contar la denuncia que él hizo ayer sobre este tema sobre el transporte ilegal Jorge ¿cuánto cuesta normalmente un pasaje y cuánto se está vendiendo hoy con transporte ilegal de un punto a otro saliendo de Tunja o de Duitama creo que es para llegar a Bogotá ¿cuáles son las cifras que usted tiene Jorge? Hola Juan Pablo pues mire hablamos con el transportador Oscar Javier Cuadros que es el que representa a las 35 empresas en el departamento de Boyacá él nos decía que si por ejemplo una persona tiene un carro de 5 pasajeros y pone un aviso en las redes sociales de 100 mil pesos el viaje de Duitama a Bogotá pues la gente paga pero lo que le tengo que decir es que el viaje de Duitama a Bogotá está por 27 mil pesos imagínese es decir pues imagínese toda la cantidad de plata le está sacando le está sacando tres veces el valor sí y lo que dicen los transportadores es que no hay un control suficiente porque reconocen que las autoridades no alcanzan justamente a controlar tantos viajes informales pero como hacen en los peajes y pues el virus está ahí transmitiéndose en esos vehículos como hacen en los peajes Jorge si se supone que en los peajes es donde se hace el control para que no puedan pasar eso es lo que dicen o eso es lo que no entienden los transportadores ayer cuando realizaban esta movilización durante todo el día porque aquí fue bastante no pues Andrea yo creo que si pasan los peajes que no debería poderlos pasar porque en este momento están cerrados pues algo tienen que hacer o de pronto pasarán por una carretera y por un ladito ¿no Andrea? o falsificaciones es que realmente ese el tema de transporte pirata es una de las angustias más recurrentes que nos están escribiendo aquí en redes sociales porque es que dicen que incluso antes de esto ya estaba afectando mucho no es lo mismo que una empresa diga listo estoy dispuesta a asumir todos los protocolos de bioseguridad lo que eso conlleva dinero y demás y que entonces el transporte pirata no tenga ningún tipo de control y si le llegue la ganancia pues en la mano es crear además Andrea una economía subterránea una economía subterránea permítame porque nos vamos para Barranquilla nos vamos a Expreso Brasilia antes le leo unos cuantos comentarios que llegan con nuestro numeral que regresen las flotas es arroba faceldas escribe numeral que regresen las flotas es imperioso ¿cómo puede fluir la vida el intercambio y la normalidad si no se implementa este medio de transporte? claro que tendrá su costo se reflejarán más contagiados y más muertes estamos entre la espada y la pared arroba Yorel Carpel escribe numeral que regresen las flotas es permitir que la gente pueda moverse dentro del país para poder trabajar ¿con qué plata se va a mover el turismo después de casi tres meses sin trabajar? y si tiene plata usted no se va en flota y otro de los comentarios que llega con este numeral arroba decidium escribe numeral que regresen las flotas es un error pero el error no es de transportadores ellos solo buscan ingresos para sus hogares finalmente arroba juliano8822 escribe numeral que regresen las flotas es poner en riesgo municipios sin capacidades en los sistemas de salud numeral que regresen las flotas es abrir fronteras regionales que ponen en riesgo la salud de las personas Don Ángel Conde en Barranquilla él es el gerente de Expreso Brasilia Don Ángel gracias Don Ángel por estar con nosotros en Sigue la W buenas tardes buenas tardes saludos a la W saludos a Paola Herrera y Andrea Díaz bueno Don Ángel numeral que regresen las flotas es en este momento cuando se está hablando de un país que poco a poco se reactiva usted cree que las empresas de transporte intermunicipal podrían sobrevivir una empresa como la suya Expreso Brasilia con una reactivación pero que solamente les dejen movilizar el 30% de los pasajeros en cada bus no para nada como decía antes mi colega Mauricio Atuesta el punto de equilibrio es un 70% o sea todo lo que esté por debajo de esa cifra es trabajar a pérdida terrible terrible adelante Mauricio la pregunta que yo tengo frente a esta situación es el relacionado con las tarifas ustedes no están de acuerdo con que sea menos de un 70% para la capacidad de los buses teniendo en cuenta esa situación ustedes van a mantener las tarifas o van a aumentar el costo de los tiquetes para los diferentes traslados con tal de recuperar ese dinero que se está perdiendo por cuenta de menos capacidad de los buses o van a especular con precios que van a hacer al respecto cuál es esa propuesta que tienen frente a esta tarifa de precios mira por un lado es una muy buena pregunta por un lado tú no puedes subir ahora mismo la tarifa a la población a los colombianos porque realmente todo lo están pasando mal pero por otro lado tampoco puedes hacer que un negocio realmente pierda plata y nosotros si no subimos la tarifa estaríamos perdiendo plata cada bus que se lanza estaría perdiendo plata entonces lo que perdíamos entonces es una subvención una tarifa subvencionada en cada piquete que el Estado suma una parte de esa tarifa para llegar por lo menos a un punto de equilibrio aquí ya no nadie está pensando en ganar dinero estamos pensando por lo menos en no perderlo sí don Ángel yo quiero que hablemos sobre el tema de la pelea que hay en este momento con los gremios del transporte que ustedes creen que no los están representando bien ellos son los que quieren tener la vocería con el gobierno nacional pero pues no están interpretando o llevando las verdaderas inquietudes y gritos de auxilio digámoslo así que ustedes están pidiendo ante las autoridades competentes qué es lo que está pasando y por qué esa división entre los gerentes de las empresas y los gremios pelea realmente no hay lo que pienso es que ante una misma realidad es muy distinto de pronto la explicación por parte de un gremio que por parte del empresario que está viendo cómo sus ingresos se han bajado prácticamente a cero cómo ha tenido que despedir empleados cómo ha tenido que suspender a conductores entonces diríamos que es distinta la sensibilidad de cómo tú puedes exponer tus problemas viniendo de un empresario que está viendo cómo todo lo que invirtió está en riesgo a un gremio que seguramente no tiene esa misma sensibilidad en estos momentos pero no estamos de pelea simplemente pensamos que en este momento era necesario que nosotros tomáramos la voz y nos escuchara don ángel voy a leer algunos comentarios andrea tiene una pregunta para usted pero yo quiero quedarme antes con este comentario andrea que hace arroba jorizama numeral que regresen las flotas es la plata se mueve por debajo de cuerda con la policía de control don ángel yo quiero saber de lo que usted conoce usted está en el sector usted debe saber así sea a través de los conductores de quienes están en las terminales en fin de este gremio del transporte en donde hay muchos vasos comunicantes que sabe usted del transporte irregular por ejemplo en la costa el transporte pirata ya tiene usted información de cómo hacen para pasar los peajes de a qué hora salen cómo salen cómo hacen para llenar los vehículos que sabe usted en ese sector del país en la costa mira realmente no lo sé sé que existe sé que es el que sí puede transmitir enfermedades o el virus porque realmente al no estar controlado no tienen protocolos nadie los está controlando pero no sé cómo lo hacen realmente es algo que me asombra a mí me extraña que sea un tema con la policía la policía siempre nos ha ayudado y todas las empresas colegas que están acá yo pienso que estamos de acuerdo en que la policía está haciendo su tarea y bastante difícil le toca no sé cómo realmente es una respuesta que no pero sí sí te digo que no desconfío de la policía de Colombia pues señor ángel quiero también preguntarle si usted ve como un panorama alentador en esa negociación que tienen con el gobierno nos dicen que han estado en reuniones con la ministra de transporte y sobre todo aquí el tema de raíz son dos cosas recapitulando todo lo que ustedes han dicho es bajar los costos que tienen los transportadores formales de los peajes para que ustedes alcancen también a maniobrar con ese punto de equilibrio y lo otro es atacar directamente el transporte pirata han encontrado una buena vía de respuesta hay luz hay esperanza en ese tema de negociación de las ayudas del gobierno o está crudo el tema no, sí hay luz por un lado en el tema de piratería realmente hoy estuvimos conversando con el general de la DITRA están haciendo su trabajo pues como sabemos siempre los piratas tienen las de ganar porque por las formas como actúan o por los horarios siempre tiene muchas facilidades para escaludirse pero yo sé que están haciendo su labor por el otro lado yo pienso que tenemos que hacer una labor todos en conjunto con las alcaldías con las gobernaciones para lograr mostrarles los protocolos y empezar ya a movernos comercialmente empezar cojamos puntos pilotos y nos empezamos a mover de una ciudad a otra para demostrar a sus alcaldes y a sus gobernadores que todavía están temerosos que realmente cumplimos los protocolos y podemos transportar a la gente es Ángel Conde gerente de Expreso Brasilia nos vamos ahora al suroccidente de Colombia nos vamos hacia Cali con otra empresa de transporte terrestre antes los comentarios numeral que regresen las flotas es numeral que regresen las flotas es arroba jham8 escribe numeral que regresen las flotas es los que no quieren que se normalice el transporte municipal son aquellos que lo tienen todo trabajo, carro y beca los conductores y ayudantes que coman bueno luego escribe arroba damiej ddj numeral que regresen las flotas es si no respetan los puestos cuando no teníamos el virus como será ahora arroba escallon jd escribe numeral que regresen las flotas es tenemos que convivir con el virus aceptar que el virus no se acabó el país no puede vivir en confinamiento eterno tenemos que abrir la economía y saber que el virus está entre nosotros numeral que regresen las flotas es ya es tendencia en Colombia nos vamos con Jorge Jaramillo gerente de Expreso Palmira en Cali esa es otra flota que yo he cogido Paola para que lo anote ahí Expreso yo creo que todos Andrea Expreso Palmira le ha tocado que pero claro aunque a mí me tocó un poco más la ruta de Copetran por Santander así pero sí todos claro en Expreso Palmira ustedes no saben lo que es llegar a Málaga a Santander en esa carretera que es muy peligrosa pues con el hueco ahí al lado el precipicio Andrea cuántos no hemos pasado en Expreso Palmira varias horas ahí en un tranconcito en la línea uy don Jorge pero muy cómodo don Jorge Jaramillo gerente de Expreso Palmira gracias por estar con nosotros bienvenido a Sigue la W muchas gracias a la mesa de trabajo oiga don Jorge antes de que hablemos de la situación de su flota de sus conductores cuénteme si de pronto usted sabe sobre cómo se está moviendo el transporte pirata en el en el valle del Cauca en esas carreteras que ustedes conocen muy bien usted ha sabido algo le ha llegado algún rumor sobre la oferta de transporte pirata intermunicipal en la zona del país y en las vías que ustedes recorren Julio coincidencialmente y se lo manifesté a la ministra ayer cuando estábamos iniciando la operación de movilidad se me acercó un un procedente y me dijo señor usted para dónde va y le y le seguí la corriente y dije no tengo que moverme hacia Medellín y me dice venga señor yo lo llevo y le dije por cuánto me lleva y lo llevo por ochocientos mil pesos y le dije hola no está como un cuito caro se etiquete a Medellín vale como y aquí está el carro y era un taxi y por la celere digo yo del tema de la movilización no tomé placas y estaban montando tres personas y le digo y ustedes cómo hacen para salir y me dicen no no nosotros salimos nosotros salimos y los protocolos aquí nos infectamos y dijo no no aquí la gente dice que no tiene nadie y se va coincidencialmente pero venga don Jorge pero venga venga cuéntenos más porque está muy importante y muy interesante eso que usted nos está diciendo y el taxi el taxi iba full iban los cuatro los cuatro pasajeros y el conductor no iban tres conductor pasajero delante y dos atrás cuatro tres personas que no se conocían porque los estaban los estaban recogiendo ahí y sin protocolo y sin protocolo entonces les pregunté yo bueno no se infectan usted me dijo no no se preocupe cada uno sabe que es lo que tiene yo te digo una cosa Julio y la mesa de trabajo aquí la problemática no solamente es de nosotros que estamos la responsabilidad de la gente como tal es que no puede uno como usuario del transporte aceptar que si hay un protocolo establecido de una distancia de dos metros me siente al lado de otra persona no yo tengo que exigir y tengo que ser responsable con mi actuación también es que nosotros como transportadores no podemos ser educadores nosotros cumplimos una función específica que es mover una persona de un punto a otro con unas condiciones básicas establecidas en unos protocolos pero tampoco podemos decirle a los señores venga es que usted tiene que saber qué es esto no todo el mundo tiene que tomar conciencia de que es una problemática no generada por el transporte es una problemática a nivel mundial y que el problema no se va a resolver si no lo venga el miedo el temor la angustia la contaminación la vamos a tener hasta que no aparezca la pandemia numeral que regresen las flotas es arroba patomaría escribe numeral que regresen las flotas es reactivación de la economía por favor más control en informalidad cómo es posible que los visitaxis en Bogotá sigan operando se imaginan el contagio arroba ricardo el capi escribe numeral que regresen las flotas las flotas es perder todo lo ganado la cuarentena fue muy bien manejada el pico de contagios no lo hemos alcanzado gradual buses con pasajeros distanciados es la opción y finalmente arroba cris de garzón escribe numeral que regresen las flotas es un problema para las ciudades en las que el COVID no ha llegado y en donde se empieza a disminuir los casos Paola la escucha Jorge Jaramillo gerente de Expreso Palmira en Cali si don Jorge ya llevamos casi dos meses en esta situación de emergencia y seguramente podría ser un mes más porque el gobierno todavía no contempla la posibilidad ni de abrir aeropuertos ni de abrir terminales de transporte para pues activar este servicio específicamente hablábamos mencionábamos el ejemplo de algunas aerolíneas que han pedido ser salvadas que incluso Avianca por ejemplo se declaró ya en quiebra en ley de quiebras las empresas de transporte intermunicipal cuánto tiempo aguantan más cuánta caja tienen pues yo sé que usted no me puede decir cuánta caja tienen pero cuánto les para cuánto tiempo les alcanza para sobrevivir sin estar prestando su servicio a ver te comento y hago esta aportación porque tuvimos hace unos 15 días una entrevista que hizo Juan Lozano noticiero donde salió un experto económico y dijo que las empresas las compañías y todo el comercio en general no tenía capacidad de caja sino de 30 40 días es verdad la caja se nos acabó hace mucho rato llevamos 60 días sin facturar esto se ha convertido en un problema no solamente económico es un problema social es que cuando tienes que suspender los contratos de trabajo en el caso nuestro que son los 200 empleados esto es una locura esto es una catombe esto desgraciadamente como le dije yo a la ministra ministra Juan Aron no nos vuelve a tocar en la vida esto porque entendemos la problemática que tiene el gobierno es que la disyuntiva del gobierno es o salud o empleo si se va por la salud no hay empleo pues nos morimos de hambre pero si se va por el empleo nos morimos de salud porque nos contaminamos en el caso de ustedes don Jorge cuántas personas cuántos conductores de buses por ejemplo han tenido que que despedir o suspenderle sus contratos y ellos cómo están haciendo para vivir entonces durante estos meses nosotros no nosotros no hemos despedido a nadie iniciamos con toda la recomendación que hizo el ministerio de trabajo primero vacaciones causadas segundo vacaciones anticipadas tercero tuvimos a medio tiempo de labor y a partir del primero de mayo que físicamente no teníamos que pagar más pues tuvimos que hacer sus pensiones hay una obligatoriedad de pagar las las primas afortunadamente el gobierno nos 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 incluyó el tema de la del subsidio que nos van a dar pero realmente es imposible es imposible nosotros hablar de situaciones personales de la de la de la empresa es muy abundante pero nosotros ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo generando y consiguiendo con recursos propios de la familia de la familia estamos vamos a generar 800 mercados para llevarles a toda nuestra seguridad un mercado no tenemos más no hay forma de más no hay operación no hay ingresos señor Jorge pero denos un adelanto entonces de lo que viene ustedes dicen que ha tenido un diálogo fluido con la ministra pero denos entonces una pista de lo que ella podría anunciar representando al gobierno nacional en los próximos días como una medida de fondo y si ustedes estarían dispuestos entonces a frenar un poco más el regreso para que se prepare todos los protocolos de bioseguridad si el gobierno les ayuda con qué qué viene ahora qué se podría esperar de lo que anuncia el gobierno el tema es la solución está en un tema económico necesitamos caja necesitamos ayuda uno de los puntos que habló el señor Armando es claro necesitamos refinanciación necesitamos caja y una petición que le hicimos a la ministra que es urgentísima a nosotros nos desligaron de la posibilidad de participar en el PAE en el PAE el PAE es el programa de ayuda al empleo formal y por tener los contratos suspendidos pues nos nos sacaron le pedimos de corazón a la ministra por favor incluyanos porque es que si nosotros tuviéramos caja para soportar el 60 bienvenido el 40 de subsidio del gobierno pero es que no tenemos como pagar el 60 como vamos a hacer para ser beneficiarios de ese 40% que está ofreciendo la situación es complicada oígame don Jorge antes de despedirlo quiero hacer una pregunta a usted y a todos los gerentes que tenemos conectados con nosotros arranco con usted don Jorge de Expreso Palmira los transportadores terrestres son capaces de controlar y cumplir con los protocolos que se establezcan porque ese es el mayor temor que no se cumpla usted cree que si hay esa capacidad en las terminales de transporte de parte de los mismos conductores de parte de los responsables del despacho de los buses eso se puede cumplir Julio esa es la labor nuestra yo le voy a hacer este comentario y esta apreciación si se monta en un bus de una empresa se da cuenta y puede demostrar que se contaminó por falta de productos o por falta de lo que quiere usted vuelve a mostrarse en esa empresa en su vida jamás jamás ¿por qué? porque se da cuenta de que hay una una actividad irresponsable la labor nuestra lo que tenemos que luchar y lo que tenemos que cuidar nosotros es eso es mostrarle al usuario que somos capaces o sea sí usted dice que hay que demostrar que son capaces don Ángel Conde gerente de Expreso Brasilia en Barranquilla ustedes son capaces como empresa pero también los despachadores en las terminales los conductores a comprometerse a cumplir unos protocolos don Ángel por favor active su sonido en Barranquilla Julio totalmente capaces somos capaces de cumplirlos y obviamente lo vamos a cumplir en Neiva don Armando Cuellar gerente de Coomotor ¿existe esa capacidad? muchos colombianos muchos comentarios que estoy viendo con el numeral que regresa en las flotas es ¿desconfían de eso? Sí yo quiero decirle a la opinión pública a todos los cibernatas que nos escuchan en estos momentos a los oyentes de Blue Radio hoy lo estamos no se preocupe don Armando no lo notamos nadie se dio cuenta con Paola con Andrea con Pablo con todos no mira nosotros desde el 12 de mayo estamos transportando personas exceptuadas desde Bogotá desde Medellín desde Pereira desde Armenia y desde Cali le quiero decir en el país hay 46 terminales de transporte que tienen los mejores protocolos de bioseguridad cuando el usuario entra al andén del terminal de transporte estos terminales están cumpliendo todo control de temperatura que tenga o sea usted dice sí usted dice sí entonces don Armando una persona que no tenga control de temperatura y nosotros en el momento en el momento en que ya la persona va en el bus va en el vagón queda bajo nuestra responsabilidad cumpliendo el 100% los protocolos hoy lo estamos haciendo hoy lo hacen 46 terminales de transporte porque nosotros garantizamos un transporte seguro y confiable a todos los usuarios lo que no ocurre con el pirata lo que no ocurre con el informal Mauricio Atuesta gerente de Coopetran muy corto porque me toca ir rápido al corte comercial usted si cree que se puede cumplir es que insisto yo estoy viendo más mensajes y Andrea usted no me va a dejar mentir Andrea con el numeral que regresa en las flotas es un numeral en donde hay unos que están diciendo que es necesario pero hay otros que están expresando la absoluta desconfianza en los protocolos entonces por eso por eso pero claro si esa es la pregunta de fondo si las empresas formales están dispuestas a garantizarlo pero también una disciplina que debe asumir los usuarios yo creo que es que esto también es un tema de concientización de todas las personas para que esto funcione entonces sí muy válida la pregunta entonces para también don Mauricio Atuesta a ver don Mauricio mire yo quiero decir algo mire la policía nacional en este en estos dos meses ha inmovilizado 813 vehículos un promedio de 12 diarios hay 44 personas judicializadas por el delito de desalubridad contra el transporte ilegal y hay 89 comparendos como no cumplir con el tema de las excepciones entonces yo digo nosotros estamos preparados nosotros tenemos la capacidad tenemos la necesidad de laborar legalmente y estamos con la consigna de que primero está la salud para todos nuestros usuarios para nuestros condones que cualquier cosa entonces estamos claramente preparados para iniciar este trabajo pues numeral que regresa en las flotas es a esta hora tendencia en Colombia en Twitter me voy con tres comentarios y hacemos una pausa a nuestros invitados muchas gracias Mauricio Atuesta gerente de Copetran Armando Cuellar gerente de Coomotor Ángel Conde gerente de Expreso Brasilia y Jorge Jaramillo gerente de Expreso Palmira numeral que regresa en las flotas es arroba Javitri nos dice una irresponsabilidad ellos dicen que son capaces pero no lo hacen por ambiciosos ponen el dinero por encima de la seguridad arroba Ralspidi14 numeral que regresa en las flotas es esa pregunta todos dicen que van a cumplir y es pura carreta el gremio no cumple con nada de lo que promete y arroba Gómez Morales Sán escribe numeral que regresa en las flotas es necesario pero se debe adoptar con absoluta disciplina el aislamiento las medidas de bioseguridad y adecuar ojalá los vehículos para evitar el contacto numeral que regresa en las flotas es y al regresar nos vamos a ir a la Guajira los mineros que apoyaron a Gustavo Petro es verdad que le dieron plata como dice el fiscal que hubo platas irregulares eso será al volver porque sigue la W